Estamos aquí en la ciudad de Quevedo Estamos en la ciudad de Manta La otra vez estaba Chivito que decía cuando subieron una foto en el Teo para carnaval del año antepasado Decían en Manta Pero en Manta era por donde Laurita y por donde vieron terminar Pero esta vez si, este es el original Manta Ya lo vale La Corte de Arca Ahora los vimos los 2.0 La Corte de Commonwealth La Baja 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 ¡Gracias!